Hola, ¿qué tal amigos? Soy Junior Muñiz, esto es F-Radio. Nueve municipios de la isla de Puerto Rico están en rojo por alta transmisión de COVID-19. Es la menor cantidad de pueblos en el nivel máximo desde noviembre del año pasado. Los municipios de Florida, Ayuya, Orocovis, Barranquita, Comerío, Añasco, San Germán, Lajas y Atillo presentan una alta transmisión comunitaria de COVID-19. Así lo informó el sistema de vigilancia de escuelas que lleva a cabo el Departamento de Salud. De esos pueblos, los que se clasificaron en niveles altos de transmisión comunitaria comparado con el reporte anterior y cuyas escuelas deberían adoptar modalidad virtual son Ayuya, Lajas, Florida y Comerío. Mientras que los pueblos que fueron clasificados de nivel y cuyas escuelas públicas o privadas podrían considerar la modalidad presencial o íbida son Villalba, Rincón, Quebradillas, Peñuelas, Juana Díaz, Guánica, Corozal y Aguadilla. Desde noviembre del año pasado, el sistema de vigilancia monitorea la transmisión comunitaria, siendo esta semana la menor cantidad de pueblos con transmisión alta desde que comenzó la pandemia. Por otro lado, el sistema de vigilancia de COVID-19 para el sector educativo informó que hasta ayer 78 escuelas ya encuentran y cuentan con la certificación final que ofrece el Departamento de Salud. De ese número, 41 pertenecen al sistema educativo público del país y 37 son colegios privados. Mientras, 192 escuelas ya han obtenido la certificación preliminar, 101 escuelas y 91 privadas. 101 públicas y 91 privadas. Para que una escuela pueda reabrir entre los requisitos se encuentran que el municipio donde ubica no se encuentre en nivel rojo de transmisión de COVID-19. Este registrado en el bioportal y cuente con la certificación preliminar de la agencia saludista. Posteriormente y luego que abra y reabra, un epidemiólogo de salud estará visitando la escuela para corroborar que cumple con los requisitos y los protocolos. Entonces recibe la certificación final de incumplir. La escuela será cerrada y deberá volver a la modalidad de enseñanza virtual. La agencia saludista del país les recomendó a aquellos municipios con alta transmisión comunitaria que aumenten la cantidad de pruebas moleculares que le realizaban a su población. Por otro lado, a nivel educativo, los invita a adoptar la modalidad virtual hasta que los niveles de transmisión sean menores. Por otro lado, señoras y señores, se llevaron el pulpote del hipódromo Camarero. Una sola persona ganadora acertó los seis números o los seis ganadores de la tanda hípica de hoy jueves. Una persona ganó 2.4 millones de dólares producto del dinero acumulado en el famoso pulpote de Camarero mediante una jugada en la que jugó un cuadrito de 72 dólares con 30 centavos en una agencia allí mismo en el municipio de Canóvanas. Según informó María Mari, vicepresidenta de proyectos especiales de Camarero, la persona cuyo nombre no fue revelado obtuvo el millón o el millonario premio al acertar los ganadores de las carreras 2 al 7 mediante la combinación 54937, 5454937. Mari añadió que la persona recibirá un pago de 2 millones 439 mil 678 dólares con 55 centavos. A partir de mañana viernes, el pulpote comienza en 878 mil 342 dólares con 93 centavos. Eso se llama tener suerte. Qué bueno, enhorabuena. Felicidades. Esto es Efe Radio, radio en tu red.